Bueno, hemos terminado Miren como queda el follo Bonito La carpeta, bonita Todo bonito Aquí se ha hecho un poquito de referencia Porque de aquí de la tala es un rollo Y aquí para el diner Y el un es otro rollo Pero quedó bonito Baño Nice Cocina Nice Todo quedó lindo Como lo ven Bueno, si les gustó Comenten Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver